¡Suscríbete! En su Minecraft Pocket Edition para que puedan lo que viene siendo Jugar diferentes tipos de minijuegos La verdad que está bastante genial, como pueden ver En la página, en estos momentos hay Solamente 15 servidores señores, lamentablemente Solamente 15, pero como pasen los días A como estén haciendo más servidores Se puede decir que actualizando Los servidores de la 0.12 a la 0.13 Pues se van a ir agregando a esta página Y aquí van a estar saliendo la mayoría Que están disponibles para lo que viene siendo la versión Así que bueno, ya saben que la página está en la descripción Para que puedan agregar lo que viene siendo el servidor que ustedes deseen Y bueno, pues como pueden ver hay un montón de servidores Ya saben que todos los servidores que dicen Online son los que están funcionando Si ustedes pues por acá hay unos que están desconectados Como pueden ver aquí dice Desconectado y pues esos son los servidores Que están en estos momentos apagados Como les digo, mientras pase el tiempo la página Lo que viene siendo va a ir agregando más servidores Para que nosotros nos metamos y todo eso Van a estar agregando más servidores que estén compatibles Con la versión, como les digo en estos momentos solamente 15 y pues poquitos más que hay Que no se han registrado en esta página Pero esperemos que próximamente haya más servidores Regularmente esta página se llena de lo que viene siendo servidores Se pone de 300, de 400 Incluso hasta de 1000 O sea la verdad que está bastante genial Y bueno, pues vamos a agregar lo que viene siendo el servidor Y les voy a enseñar como es que se agregan Y bueno, pues como pueden ver vamos a agregar este el primero O no sé, si el primero O no, vamos a buscar uno que tenga un poquito más de capacidad Como este que dice Bigadio de Pues este vamos a agregar señores como pueden ver Este tiene capacidad de 150 En estos momentos hay 24 Hay diferentes tipos de lo que viene siendo Pues modalidades como pueden ver Hay lo que viene siendo economía Faction Y hay lo que viene siendo supervivencia Y vanilla que viene siendo micro normal Así que pues nada señores Vamos a lo que viene siendo agregar lo que viene siendo este servidor Simplemente lo que tenemos que hacer señores Es esta Esto es lo que voy a estar seleccionando Como pueden ver A ver maldita sea Ahí Como pueden ver Eso es la IP Y después de los puntitos Y lo que sigue Que es 19132 Es lo que viene siendo el port Que en este caso queda default Ya que el port default de Microsoft Edition Es 19132 Y como pueden ver Aquí está exactamente igual Simplemente lo que tenemos que hacer Es copiar la IP Yo en este caso Mi tablet me permite copiarla Y pegarla En la condición de Microsoft Edition Pero ustedes simplemente pueden anotarle un papelito Meterse en Microsoft Edition Y ponerla Así que por nada señores Para poner un servidor Mucha gente me ha comentado eso De que como poner servidores En Microsoft Edition Simplemente lo que tienen que hacer Esa es la página principal Se puede decir Al menú principal De Microsoft Edition Darle aquí en jugar Darle aquí un lado de nuevo Está lo que viene siendo La forma para crear los mundos Y todo eso Aquí en avanzado Ponemos las semillas Y todo eso la verdad Que pues la mayoría Yo pienso que sabe hacer eso A un lado de avanzado señores Está una cruzita y una flechita En este momento Como pueden ver Aquí un lado de avanzado Pues está lo que viene siendo Una flechita Y una cruzita Si realmente la pulsamos aquí Y aquí podemos lo que viene siendo Agregar lo que viene siendo servidores Lo cual está bastante bien Lo que viene siendo aquí Tenemos que llenar Lo que viene siendo diferentes Pues secciones Que una es el nombre Una es la IP O dirección Una es el puerto Como les había comentado En este caso El puerto queda igual En muchos servidores cambia Pero en este queda igual Aquí en la IP Lo que tenemos que exponer Es la IP que les había comentado Simplemente en mi tablet Le pongo control B Y como pueden ver Ya se copia Y pues no tengo que estarla pasando Y es algo bastante bueno Aquí simplemente le damos en hecho Y como pueden ver Ya puse la dirección IP Ahora lo que tenemos que poner Es el nombre En este caso yo pongo BLEEEE O sea no es algo muy importante Que tú puedas ponerlo bien Yo en este caso pongo así Para más rápido Ustedes pueden ponerle Servidor HG Servidor Prueba O algo así Y bueno Pues ya que hayan hecho esto Simplemente le dan Añadir servidor Y como pueden ver El servidor va a empezar a cargar Como pueden ver Ya me cargó Y pues simplemente Lo que tenemos que hacer Es darle Location para que cargue el servidor Y ya les va a empezar a cargar Como pueden ver En este caso ya me cargó Y pues ya simplemente Es cuestión de que se registren Y todo eso La verdad que está bastante genial Como les digo El servidor Tiene diferentes tipos de modalidades Como pueden ver No hay casi lag Ni nada de eso Así que bueno señores Espero que les haya gustado El servidor está bastante genial Señores como les digo Ustedes ya pueden encontrar Lo que me dicen Servidores diferentes En lo que me vienen diciendo En esta página La verdad que está bastante genial Señores Y pues nada señores Simplemente comentarles eso De que la página Estará en la descripción Para que se pasen A ver lo que me dicen Todos los servidores Y bueno pues antes de todo Les quiero comentar Que muchísimas gracias A toda esa gente Que está apoyando Día tras el canal La verdad que se logra un montón Que les estén apoyando Los videos con su like Compartiendo los videos Con sus amigos Que ya saben Que es muy importante Que pues apoyen el canal Que compartan los videos Con sus amigos Para que más gente Se una a esta increíble tropa Y cada vez seamos Seamos más androides Así que por nada señores Los invito a que compartan Este video con sus amigos Para que más gente Conozca esta increíble página Y se una a estos Increíble servidores Así que por nada señores Compartan este increíble Pues video Con sus amigos Comparen el link del video O simplemente ya No se si sepan Pero hay una opción Para compartir Simplemente le dan ahí Se le echan a la red social Donde quieran compartirlo Y ya lo compartan Así que por nada señores Se les agradezco Agradecería infinitamente Que compartían este Increíble video La verdad Muchísimas gracias Y bueno pues Simplemente eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben Apoyen el video con su like Y saben que no les cuesta Absolutamente nada Y me apoyen muchísimo Así que bueno androides Eso sería todo Espero que les haya gustado Yo me despido androides Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!